Las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 donde estarán al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre el día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. Lo deben tener en tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, doña Ana Velasco no se acuerda de por qué la habían aludido, pero la habían aludido no personalmente a ella, pero a Vox. Tiene usted su oportunidad, doña Ana. No, bueno, cuando… ¿Han generado ustedes este lío o no? A ver, si generar un lío es acordar el establecimiento de un protocolo provida y de apoyo y de ayuda a las mujeres y entonces resulta que eso se utiliza políticamente para atacar no solo a Vox, sino más bien al PP y resulta que se dice que el responsable es Vox, yo sinceramente creo que el responsable no es Vox porque Vox lo único que está haciendo es intentar aplicar su programa. Y lo que me resulta de verdad muy preocupante es que haya asuntos que se han sacado de la agenda política y de la agenda pública y que está prohibido debatir o discrepar o sacarlos a la palestra. Y mira, hablando de declaraciones, ayer Pedro Sánchez hizo unas declaraciones en Davos que yo me quedé estupefacta. Además, son unas declaraciones internacionales porque las hizo en inglés y lo que dijo fue que no era tolerable que partidos conservadores hicieran posible que se establecieran gobiernos con partidos de extrema derecha. Y entonces, pero perdón, y lo más grave es que dijo, nosotros eso lo vamos a combatir igual que los ucranianos están combatiendo a los rusos. Literalmente, literal, dijo eso. Con lo que le aplaudieron ustedes, no tiene ninguna gracia, pero con lo que le aplaudió Vox a Zelensky, que también le cayó el pulpo por un sector, no sé si mayor o menor, de la sociedad española que está mucho más a la derecha. Pero vamos a ver, poner un símil con la guerra de Ucrania, que está siendo una auténtica barbaridad, con miles y miles de muertos, una situación tremendamente trágica y equiparar eso con, o sea, utilizarlo para su guerra política, es que eso demuestra una amoralidad y una falta de principios, de verdad, pavorosa. Tengo una curiosidad técnica que le voy a preguntar luego a don Juan Jara, celebro tenerle aquí, como médico que es, pero antes quiero escuchar a Alberto Sotillo, es que ya ves un rato callado. Esto del aborto, ¿tú cómo lo ves? Bueno, primero, Pedro Sánchez tiene una cosa muy buena cuando habla en inglés, que es que habla en inglés. Sí, eso es. Y con un acento que no es malo del todo, es la leche, pero no es malo del todo. Comparado con otros, es espectacular. Aunque lo que dice, no es malo. Bueno, el aborto, fíjate ellos, y esto no debería sorprender, pero estoy plenamente de acuerdo con Juan. Es decir, cada uno tiene sus creencias, unos pueden creer que es un derecho absoluto, otros pueden creer que no. Pero la ley hay que respetarla. Pero no solamente la ley hay que respetarla, sino que cuando hablamos de derechos es una cosa que es maravillosa, que puedes usarlo o no. Quiero decir, que si tú crees que está mal, no tienes por qué usarlo, no tienes por qué tener un matrimonio homosexual, no tienes por qué abortar a otros. Es un derecho para las personas que consideran que es aceptable y por lo tanto se tasa para que no lo hagan en un sótano o teniendo que viajar a Londres. Es decir, para que como se va a hacer, pues que se haga de la forma más segura. Es decir, yo soy un provida. Yo defiendo la vida de las madres de que tengan la seguridad y la garantía de que en su embarazo o el término del mismo lo hagan con calidad y con garantía. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un punto de acuerdo de todos los españoles que tenemos que sacar adelante. Y lo que me sorprende y me indigna, y me indigna mucho, es no la postura de Vox o la del PSOE. El PSOE cree en lo que cree, la izquierda cree en lo que cree y Vox cree en lo que cree y me parece legítimo. Lo que me indigna es un partido popular que supuestamente cree lo mismo que Vox. Supuestamente lo cree hasta el punto de que como... ¿Usted cree que el PP cree lo mismo que Vox? En este tema del aborto, no sé si lo cree, pero ha dicho públicamente creer lo mismo. Durante muchos años, bueno, durante muchos años, el Partido Popular, antes de la existencia incluso de Vox formal, siempre ha puesto, no solamente recursos del Tribunal Constitucional que luego el mismo PP obviaba, sino que supuestamente el Partido Popular tiene un discurso provida en el sentido provida que dice la otra derecha. Ya digo que también soy provida. Entonces, no entiendo, bueno, sí lo entiendo, pero me parece absolutamente desnable y los votantes del Partido Popular deberían analizarlo muy bien. ¿Cómo puede ser que digan literalmente, porque lo han dicho esta semana, no vamos a entrar en este debate porque quita votos? Vamos a ver, si estamos en un debate en el cual es salvar la vida de los niños o no salvar la vida de los niños, a mí me sorprendería mucho si yo fuera al Partido Popular que me dijera mi partido. Es que ese tema, como hemos escuchado hace poco, no viene al caso, carece de importancia. Hombre, si tú crees que están matando a niños, no puede carecer de importancia. Tiene que ser mayúsculo. Oye, es que voy a perder tres votos. Pues yo diría, como si pierdo cien mil, pero no puedo dejar a los niños desamparados. Si crees eso. Entonces me sorprende de sobremanera que el Partido Popular diga, bueno, sí, los niños, los niños, los niños estaban a matarlos, pero es que nos quita votos. Hombre, prefiero las dos opciones. La izquierda considera que es un derecho y que no se matan a niños y la derecha cree que sí, cada uno lo suyo. Porque son posibilistas. Pero lo otro es una vergüenza. Y cobardes. No se atreven a defender aquello en lo que supuestamente creen. Primero, no solamente por los votos, sino porque les preocupa más lo que digan de ellos. Los partidos que se oponen, como el PSOE o Podemos y tal, parece como que quieren quedar bien con... No, quieren rascar votos por ahí porque por la derecha ya no tienen nada que rascar. Lo que digan, la mayoría de los españoles, la verdad es que tiene claro lo del aborto. Lo diga el PP, lo diga. La verdad es que nos confundimos. Bueno, ya lo han dicho. Mañueco lo dijo ayer o antes de ayer. Mañueco dijo, nosotros no vamos a impedir que las mujeres ejerzan su derecho. Claro, hombre, es que eso no sería ilegal. Bueno, vale, pero lo que quiero decir es que implícitamente está él considerando que es un derecho, que legalmente lo es, pero las leyes se pueden cambiar. Las leyes se pueden cambiar y solamente una puntualización más. A lo largo de la historia de la humanidad ha pasado de todo y ha ocurrido de todo. Y también la esclavitud fue un derecho en su momento. Y entonces, según tu argumento... ¿El derecho no fue un derecho? Sí, fue un derecho. No, no fue un derecho, no había derechos. Bueno, pues no había derechos, pero era legal, existía. Entonces, según tu planteamiento, el que quiera tener un esclavo que lo tenga y el que no, que no lo tenga. No, porque atenta a los derechos humanos. No, porque no es... ¿Y el aborto no atenta a los derechos humanos? Yo creo que sí. A ver, lo crees, pero no. Yo creo que sí. Te vuelvo a dar minutos, Juan. Pero hay una cuestión que a mí me roba la calma en los últimos días y que me han corregido, yo creo que, desde el sectarismo, desde la indocumentación, valga el palabra, cuando yo, aquí el lunes, aludí a una cosa que es la inviolabilidad del secreto de la relación entre el médico y el paciente. Porque, y además, se está incidiendo mucho, ¿no? ¿Y qué problema hay en...? No es una crítica a Vox, ¿eh? Le quiero hacer la pregunta desde el punto de vista médico a Juan Jara. ¿Y qué problema hay en que se informe a la embarazada y tal? No, no, pues eso no es problema ninguno. Pero nadie le puede decir al médico lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Me equivoco? A ver, el médico tiene la obligación de guardar secreto en lo que conoce en esa relación. ¿Y de diligenciar la relación con su paciente como creo oportuno, pregunto? Por supuesto. Ya está. En base a la Lex Artis, que es lo que la buena práctica internacional, a través de las sociedades científicas y el conocimiento médico publicado, uno debe hacer. Ahora bien, respecto a lo que intercambias desde el punto de vista de opinión, de valores, en esa consulta, eso es totalmente privativo del médico dentro del marco legal. A mí me ha pasado que en consulta, pues a una señora que quería abortar, pues yo no le puedo facilitar eso. Porque eso atenta contra mi conciencia. Que eso es un derecho que en España está absolutamente machacado, salvo en el tema de la milicia. La milicia no, pero todo lo demás, lo profesional que se defiende por la vida, pues tiene serios problemas. Métela ustedes en listas negras y ese tipo de cosas. Así es. Entonces, realmente lo que hice fue en ese momento buscar a otro médico que andaba por allí y él se hizo cargo del asunto. Pero eso en Madrid, si eso te pasa en Cataluña o te pasa en Andalucía de Zuzana, pues ojo que te puede costar el contrato. Porque hay muchos temas, como decía muy bien Ana, que es muy impopular sacar, que es un poco el maricón plejines de Federico Jiménez Santos con el PP. En el PP, si lo hicieran bien, habría gente más probida, más claro, y gente más tibios o más polite o lo que sea. Pero en realidad es que creen en muy poquitas cosas y al final se producen estos debates. No, no vamos a esto porque nos quita voto. Porque hablar del aborto, efectivamente, si no lo enfocas en positivo, al final es quitarle algo a alguien que cree proactivamente que debe ser abortista. No, mire usted que ejerza su derecho y mate a su hijo en base a la ley actual, perfectamente. Está usted en su pleno derecho. Otra cosa es que usted me pida que a mí esto me parezca bien. No, no, perdóneme, no. Yo lo permito y se paga con dinero público en el 90% de los casos, etcétera, etcétera. Y yo, por supuesto, cuando me toque el asunto ya procuraré actuar en conciencia. Pero una cosa es otra decir, no, mire usted, pues la situación que antes comentábamos. Hay gente que está necesitada de qué, pues de un bocadillo, pues se le da. Entonces, estas mujeres jóvenes, pues lo que hay que hacer es ayudarlas a pasar ese rubicón, ese tránsito de la crianza de un niño, que es agotador. O sea, criar un hijo es agotador, de punto de vista económico, de punto de vista físico, de punto de vista del sueño. Y también gratificante. Es gratificante cuando los ves que salen para adelante. Pero cuando no tienes para comprar la leche, los pañales, o simplemente dices, no, mire, no puedo hacer la carrera de psicología porque no puedo, porque tengo que cuidar de mi hijo. No hay por qué, con los medios actuales, poner en diatribas de esta guisa a esta persona. Porque antes las familias decían, no, no, tú tienes ganas, este nieto se cría como un hijo y yo te pago la carrera. Es que no hay por qué, porque es que aquí en España hay dinero para todo. Menos para defender a los chicos, a los niños no nacidos de muchas madres que podrían adoptar por una adopción o criarlos, pero con ayudas públicas, que yo creo que es algo tan sencillo como eso. Si hay dinero para todo, damos a ONGs en Tanganyika. ¿Cómo no va a haber dinero para un chaval de Moratalaz? Y una incongruencia bastante fuerte, que yo creo que probablemente es la que más daño le haga a Vox, es cuando se menciona esa frase de, bueno, pero es que es escuchar, la importancia de escuchar el latido del corazón de un niño. Pues el problema de Vox es que se preocupa mucho del latido del corazón, pero en el que naces, pues esa mujer no tiene una buena conciliación laboral porque no hay derechos laborales suficientes, no tiene un apoyo social suficiente, no hay escuelas infantiles públicas, porque Vox da la sensación, da la sensación de que Vox se preocupa mucho de la vida hasta el momento de nacimiento, pero hacia antes, es decir, una vez que has nacido, hazle y te las apañe, porque Vox tiene ese componente neoliberal absolutamente brutal, que es, no, lo que haga el mercado y lo que no haga el mercado, nada. Ya, bueno, por lo tanto, lógicamente habla mucho votante que diga, se preocupa mucho de los latidos del corazón antes de nacer, pero cuando están nacidos, ¿quién se preocupa por ellos? Ana, ¿ustedes son, entonces, ultraconservadores o liberales? Porque yo no sé quiénes somos de los nuestros. A mí no me gustan las etiquetas, porque además, entre cuatro millones y pico de personas, pues hay unos pilares sólidos, que son los que unen a todas las personas que comparten ideología. No hablas de la nacionalización de los sectores energéticos esenciales en España, por ejemplo. Porque de eso solo hablan los falangistas y los socialistas, Alberto, los comunistas. Bueno, pues ya, pero quiero decir, pero las políticas no son etiquetas, o sea, la política que desempeñas es la que marca el camino. Pero como él me ha dicho, ¿sois neoliberales o sois ultraconservadores? Claro, por enganchar entre Alberto, porque ha hecho varias alusiones a Vox. Pues en algunas cosas, es que a mí eso de las etiquetas me parece que restringe mucho todos los matices que puede haber en el pensamiento y en los planteamientos. Y además, también te digo, no se puede ser rígido. Es decir, según las circunstancias y según el contexto que te rodee, tienes que tener la capacidad de adaptarte, no en lo que son los valores básicos, pero sí de adaptarte a las circunstancias de lo que sucede a tu alrededor. Entonces, en función de esas circunstancias, pues se debe de actuar de una forma u otra. Bueno, pero sin renunciar a la esencia. Y respecto a lo que dices, no es cierto. Vox promueve el apoyo y la ayuda a las madres y a los niños cuando nacen. Y yo, a mí lo que realmente de verdad me preocupa es esa tendencia que hay, que no es solamente en España, sino que es mundial, a que solamente se puede, o sea, al pensamiento único. Y hay determinados debates que no se pueden, que están ya como prohibidos en la sociedad, que están superados o lo que sea. Superados sí, pero prohibidos... Están prohibidos, en cierto modo. Fíjate lo que... Hablamos ahora de la críritu. Superados tengo mis dudas. Fíjate la que se está liando ahora. Fíjate la que se está liando. Bueno, entonces, cuando tú hablabas de ayudar a una persona joven de Moratalaz, yo, mira, yo voy más allá. Yo creo que la cuestión de si se educa a los niños desde que son pequeñitos, pues como ya sabemos que se les da todo tipo de formación en cuestiones impropias de la edad a niños de tres o cuatro años, ¿no? Que ahora se les... Ese es un aspecto al que quiero ir ahora. Tipos de cuál. Educación. Si a los niños pequeños, desde que son pequeños, se les inculca la idea de que el aborto es un derecho, ya lo asimilan y lo asumen y lo consideran un derecho. Y yo quiero recordar que la Constitución también reconoce que los padres tienen el derecho a educar a sus hijos en función de sus principios morales. Y habrá padres, estoy segura de que hay muchísimos, que no consideran que el aborto sea un derecho. Y entonces, a mí me parece que hay que, de alguna manera, impedir el adoctrinamiento en las aulas. Bien, ese es el sentido de mi siguiente pregunta. Ana, ¿esto se solucionaría con educación sexual, con más educación sexual? Lo digo porque, a lo mejor es simplista el planteamiento que voy a hacer. Ayer ya se hizo, en cierta medida, por alguno de los contretulios que estaba aquí. Es decir, por un lado, vamos a incidir contra tal, no sé qué. Dices, bueno, pues a lo mejor es que los embarazos no deseados, que hay un montón, se solucionaría con una correcta información, desde que las chicas son adolescentes, porque, desgraciadamente o no desgraciadamente, o vaya usted a saber, pues las relaciones sexuales, estadísticamente, está demostrado así, se producen cada vez a una edad más temprana, por tanto, digo, embarazos no deseados, pues con una correcta educación acerca de los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Pero esa es una cuestión a la que, igual estoy yo equivocado, sáqueme de mi error, Vox se suele oponer. ¿No hay una contradicción ahí, Ana? O no la hay, a lo mejor. No lo sé. Bueno, educación sexual tiene que haber, evidentemente. ¿En las escuelas o en la familia solamente? Pues, hombre, en las escuelas te pueden enseñar lo biológico. No, no, que enseñen lo biológico ya vale. Hasta un punto, hasta un punto, lo que no... Yo creo que en las escuelas no se debe entrar en cuestiones morales. Eso es lo que yo creo, ¿no? En cuestiones morales. La homosexualidad no es una cuestión moral, es un hecho, ¿no? Por ejemplo, que existe la homosexualidad... Hombre, por supuesto. Bueno, bien. Pero vamos, yo es que la... Yo he visto a Vox quejarse de que en estas asignaturas de educación sexual se negaba a eso. Vamos a ver. ¿Tú qué opinas del tema de la educación sexual? O sea, quien está haciendo que la homosexualidad sea un criterio discriminatorio es quien está todo el día poniendo ese tema sobre la mesa. Es decir, yo soy firmemente partidario del modelo norteamericano en materia educativa donde de las aulas se ha sacado todo lo que no sea constitución norteamericana. Oiga, la religión en casa. La educación moral en casa. Por supuesto, la educación sexual tiene una parte, tiene un componente que es familiar, indudable, y una parte que es biológica, fisiológica, normal. Pero la religión y los temas morales en la escuela norteamericana no se tratan. ¿Por qué? Justo por respeto a esa pluralidad que efectivamente tiene la asociación. Aquí lo que pasa, y es que esta izquierda que nos abruma 100 decretos, leyes en 4 años con 121 diputados, es que esto es de terror. Bueno, pues esta izquierda que nos abruma a base de legislación imponiéndonos un pensamiento único monocorde, monocolor, esta, o sea, le parece muy bien que adoctrinemos sobre la masturbación con 6 años, pero no se puede hablar de, oye, que ahí hay un niño que puede ser una personita, tal. Esto no. Sobre el tema de la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Esto, efectivamente, en la escuela no se puede hablar porque eso es prácticamente faltar el derecho. No, mire usted, es que ahí hay una persona, ahí hay un proyecto de vida. Y la fragilidad no es exclusiva de ese periodo embrionario prenatal. La fragilidad está en la edad anciana, está en un momento de enfermedad, en un desempleado, en un enfermo psiquiátrico. La fragilidad está a lo largo y ancho de nuestra vida en cuanto a las cosas no nos van bien. Pero, claro, de esto no se puede hablar. Y yo creo, sinceramente, que si se puede hablar de masturbación con 6 años, se puede hablar de las complicaciones que tiene para las propias mujeres cuando una mujer aborta. Insisto, y parto de la base de que se puede deber abortar con las condiciones sanitarias más adecuadas para no poner, no una vida, sino dos en juego. Como antes muy bien apuntabas tú. Lo tengo reciente porque me ha tocado repasar esta fase con los niños hace muy poco. Por lo tanto, quiero decir que la explicación que se hace del embarazo es de un realismo absoluto. Quiero decir, ahora no pretendamos meterle, esto es una proyección de vida, porque es una concepción moral, que la puedes defender. También científica. Pero, obviamente, no, no, no. Bueno, sí, claro, en proyecto, todo es un proyecto de vida, científicamente. Un grano no se convierte en un niño. Bueno, ojo, cuidado, que probablemente se pueda, ¿no? O sea, que esto de la física es bastante interesante. Pero lo normal y lo que es bastante sensato, que es en la escuela, se enseñan los embarazos como lo que son, con su subdivisión celular. Quiero decir, que los niños saben ante lo que están. Luego ya es una concepción individual de cada uno considerar si eso es una vida, una vida en potencia, una vida desarrollada, una vida plena, o un conjunto de células que, evidentemente, pueden acabar siendo una persona. No, acaban. No, pueden. Mira, hablando de eufemismo. Muchos de la mente no llegan y hay otros momentos. Por lo tanto, la clave es que lo que es un hecho es un hecho y que, lógicamente, si eso es un proceso de embarazo, se le tiene que explicar a la persona mayor, porque los niños ya, afortunadamente, no tienen que enfrentarse a esta situación de aborto, que, lógicamente, hay unos plazos, unas tasaciones, donde se puede, donde no se puede, y que hay que ser responsable. Con la educación sexual y, bueno, la masturbación. Es que, quiero decir, hay cosas que os enseñan o se aprenden. Y luego no todo se aprende en el colegio. Por eso te estoy diciendo. No nos engañemos. O se enseña o se aprende. No nos engañemos. No todo se aprende en el colegio, porque también en la calle, en la sociedad. Yo no sé si habéis visto. En la calle, pero es que nosotros vivíamos en una sociedad, pero es que ahora nuestros hijos tienen acceso a un mundo que o les enseñamos rápido o llegamos 17 años tarde. Pero precisamente estos días se está habiendo un cierto escándalo, porque en una discoteca, me parece que por Cataluña, de una discoteca de menores, o sea, de chicos de 14 años y tal, hacen unos bailes que son de estos que lo llaman perrea. Y que son unos bailes, por lo visto, brutales, brutales. Y, vamos, que... ¿No convendría que en la escuela hayan visto educación sexual? A ver, yo no creo que de eso tenga algún pala escuela. No, lo que quiero decir es que al final la sociedad está impregnada de un tipo de cultura y de un tipo de vida y de un tipo que arrastra a todos. Y una solamente un... no quiero que se me olvide decirlo. Cuando se habla de abortón, el término que se utiliza un poco como académico, científico... Interrupción voluntaria del embarazo. Claro, y la interrupción, la interrupción no... es algo que se reanuda. Entonces, quiero decir que también es un eufemismo el que se emplea. La interrupción está bien visto. La interrupción es algo que se puede reanudar. Es como una paralización que luego continúa su curso. No creo que las mujeres se sientan engañadas por el nombre. No, pero al final es verdad que la cuestión semántica disfraza mucho las realidades y crea esas... Pero solo la transición. Crea esas... Ahora ya hablan de aborto sin ningún tipo de pudor. Hay una cuestión, Juan, y continúa por donde quieras. Hay una cuestión que yo creo que tiene que ver con la educación. Desde tu experiencia como médico, ¿es habitual utilizar, sobre todo por parte de chicas muy jóvenes o de parejas muy jóvenes, el aborto como un método anticonceptivo más o esto es una leyenda urbana? Bueno, sí, desgraciadamente sí. Y efectivamente ahí hay un déficit en la educación sexual y en las consecuencias de no tener esa adecuada educación. Hay, o sea, estadísticamente las relaciones íntimas completas cada vez se producen a edades más tempranas y entonces la inmadurez es mayor. Entonces, lógicamente, yo creo que falta en ese sentido una educación que hoy no recibimos por ningún sitio, más que en las propias familias que así lo decidan. Y es, oiga, mire usted, es que el sexo y la afectividad, el sexo y la vida no son muy separables. ¿Se puede tener sexo ocasional por la gratificación del momento? Lógicamente. Puedes hacer el uso de tu libertad, faltaba más. Pero, lógicamente, yo creo que ahí hay falta, el sistema educativo, a las edades correspondientes, ¿no? Porque, claro, hay cosas que a mí me parecen abusar de la inocencia de muchos chavales, plantearla antes de tiempo, ¿no? Y no soy un experto en la materia, pero, lógicamente, tiene que haber un momento para cada cosa. Igual que no nos planteamos trabajar 40 horas a chavales de 11 años en el colegio, ¿no? Pues, lógicamente, yo creo que a la edad adecuada hay que hablar no solo de la fisiodinámica sexual, sino también de todo lo que hay detrás, ¿no? Es decir, de lo que uno entrega cuando entrega su intimidad, el corazón, los afectos, ¿no? Es decir, ¿quién no se acuerda de su primer amor? Pues toda la vida. O sea, eso es algo que deja una huella indeleble, ¿eh? Nosotros. Es que asumamos que todo ha cambiado mucho. Bueno, es posible que sea mi burbuja. O sea, nosotros le damos valor al primer amor porque el primer amor era importante. La juventud actual, el primer amor, probablemente sea indistinguible del decimocuarto. No, pero ¿por qué pena? Quiero decir, pues, por un lado, efectivamente, como decía Juan, pues hacen uso de su libertad, como probablemente muchos hubiéramos querido y deseado de una manera mucho más abierta. Por otra parte, pues pierden ese lado afectivo y por otra tiene una cosa que es muy divertida y que es hacer lo que vamos y que es sorprendente, que es no ya binario, sino que directamente el género es irrelevante. Es decir, el género que uno tenga no es ya transgénero ni nada. Es que el género es un cero de valor. Bueno, pues es interesante. ¿El género o el sexo? No, el género, el género. El sexo está ahí y se utiliza para pasarse el uno lo mejor posible. Porque el género yo que estudié con la Zaro Carretera era masculino, femenino, ambiguo, epiceno. Por eso te hablo del género. Pero entonces cuando vivimos una sociedad con una juventud que tiene absolutamente demolido las barreras del género y que lo único que hace es disfrutar en la medida de lo posible porque otras satisfacciones no tiene. Otras generaciones sí han podido tener la situación de comprar una casa, de ascender en el empleo. No digas eso, Alberto, la cantidad de satisfacciones. No, no, pero es así. Mira, aquí hay un millón de satisfacciones. Exacto, exacto. Eso que dices del género es hacia lo que tendemos. Pero todavía, esa ingeniería social todavía no se ha culminado. No, pero lo que hablas del género... Pero esa teoría de que tú eres lo que te da la gana es muy nueva. No, no es que eres lo que te da la gana, es que da igual lo que eres. Ese es el camino hacia el que se va. Pero perdóname, porque al final eres lo que eres. O sea, el deseo como maquinaria intelectual... O sea, eres lo que tienes entre las piernas, vamos a hablar en plata. No, al final eres de, no, no, es que yo quiero ser mañana, quiero ser Radio McQueen. Bueno, usted no, usted es Eusebio o Rafaela o Antonio o lo que sea. Con quien te acueste, con quien vayas, tal. A mí, eso, yo de verdad, como soy en el sentido muy liberal, los temas de Alcova no se utilizan. Pero el género es una construcción social. Alberto, te agradecería que nos lo expliques un poco, porque yo no, es que no lo entiendo. Pero eso de la fluidez, no, mire usted, yo soy lo que soy. Y mañana puedo ir con un hombre, con una mujer o con los Lovers Trotters. Pero eso no quita que yo sea lo que soy. A ver, Alberto, ilustrarnos en un minuto el tal Quir este, ¿quién era? El Rayo McQueen. El Rayo McQueen, un coche maravilloso. Es un coche de dibujos animados. Pero yo no puedo ser Rayo McQueen, porque en ningún caso, ni yo me puedo recordar como tal. Ni puedo ser un lobo. Ni nadie enfrente a mí me va a reconocer como tal. Por lo tanto, no hay un interpares social que me vaya a reconocer. Pero, si yo considero que no soy de ningún género, ni masculino, ni femenino, en verdad, tengo entre las piernas lo que yo tenga. Pero si yo no reconozco que eso me atribuye a ningún valor, ni ninguna capacidad, y el que tengo enfrente de la misma manera no me ve como hombre o como mujer, directamente es que los atributos no se asocian. Es decir, nosotros tenemos asociadas la masculinidad y la feminidad a algunos patrones. Si esos patrones no están en el código de conducta de las nuevas generaciones, es que los nuevos jóvenes no ven al hombre y a la mujer como la vemos. O sea, cualquier neuropsiquiatra te dice que la configuración del cerebro es que es diferente. Y de ahí los patrones de conducta, de comportamiento, la emotividad, la sensibilidad y un millón de cosas. A ver, pero también te digo una cosa. Ante todo y sobre todo, somos personas. Y no todo el tiempo hay que tener presente si eres hombre o si eres mujer, porque para muchas cosas, para montones de cosas, eso es indiferente. Pues es que afortunadamente se va un poco hacia eso. No, se va un poco hacia eso, no. Es que esa es la condición. Nosotros todavía vemos hombres y mujeres. En tres generaciones no veremos ni hombres ni mujeres. Claro que sí, claro que sí, porque somos hombres y somos mujeres. Pero ¿cómo vamos a ir en contra de la naturaleza? Pero ¿cómo vamos a ir en contra de la naturaleza? La naturaleza es lo que es. Un árbol es un árbol y una flor es una flor. Y un pájaro es un pájaro. Y nos acabamos enamorando de nuestro sistema operativo. Nosotros somos personas, pero además de personas, somos hombres y somos mujeres. Y luego tenemos nuestras tendencias que son algo... Lo que es un hombre o lo que es un hombre está construido socialmente. Durante miles de años. ¿Cómo va a estar construido? Sí, sí, está construido. Lo que es una mujer, un hombre está construido socialmente. Se ha construido... No el sexo, sino el género. Los roles. Los roles. Los roles pueden cambiar. Los roles pueden cambiar. Y lo que es el género también. Que es una mujer en sí mismo... Pero sí es que no hay que irse a mil años hacia adelante. Es que lo que tú concibes como mujer, a lo que concibe la amiga de mi hijo, es que no se parece en nada, pero en nada. O sea, tú le das un otro gusto, o sea, tu género como mujer... Pues explica, concrétalo, por favor. Concrétalo. ¿Cuáles son los...? O sea, porque olvidándonos de la cuestión de sexo. ¿Qué diferencia...? O sea, ¿por qué no somos hombres y mujeres? A ver, ¿por qué no? Sexualmente lo somos, tenemos unas dudas que nos corresponden. Bueno, pero nos olvidamos de eso. Pero socialmente el género se desvirtúa. Es decir, las diferencias de género no hay. ¿De estas cosas? ¿Eh? Pero vamos a ver. Pero remato con la opinión del médico, quiero escuchar al médico que tenemos en la mesa y nos vamos a publicar. Hormona femenina, en diferentes concentraciones. Que los hombres tenemos hormonas femeninas y las chicas tienen hormonas masculinas. La X y la Y y todo esto. Eso es la carga, eso es el genotipo. No, me refiero a la carga hormonal, que es verdad, que es inmensamente mayoritaria. La masculina en los hombres y la femenina. Entonces, independientemente de eso, independientemente de la impregnación, de la coordinación, del grosor de nuestra piel, de la forma de ver, de la forma de pensar, de analizar, que eso está totalmente, totalmente marcado por la genética. Y entonces, lógicamente… Yo luego lo niego. Bueno, de acuerdo. Pero vas a negar al médico, no me fastidies. No, 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 eso efectivamente con el tiempo sabremos hasta qué punto. Pero realmente eso está ahí, es una notación que es innegable, incuestionable, independientemente de que mañana haya alguien que pueda modificarlo eso a través de la medicación correspondiente. Pero, es decir, si… Perdóname, porque esto te pone a ti y a toda la gente que piensa como tú delante de un espejo. Es decir, si esto es un constructo social, entonces se trata… O sea, lo que se trata es de construir un lobby, ¿no?, que haga el anticonstructo. Porque esto es un lobby. O sea, es decir, un lobby que está a la mitad de España ahí, ¿eh? Que no digo… Es una burbuja grande. ¿Puede haber un lobby que… Hay un lobby, no, lo hay, coño. Y a lo que le interese. O sea, claro. Desde hace 25 años, el colega, el colectivo… Pero… De aquel embrión, ¿eh? De aquel embrión a nuestros días de hoy, absolutamente respetable, por otra parte. Pero, entonces, se trata de que construyamos un lobby que defienda nuestra forma de verlo. Porque, como es un constructo social, esto a base de meter presión, propaganda, pasta, ayudas, cupos en los funcionarios públicos, etc. Entonces, una de dos. O es un constructo o no lo es. Si lo es, pues entonces, oye, pues tendremos que ponernos de acuerdo a la gente que… Y lo que transmiten… Alberto, un minuto y me voy a publicar. Es que abogan por la deconstrucción de esos géneros. Correcto. Simplemente, simplemente. ¿Por qué tenemos que hacer ingeniería civil? Que no es una ingeniería civil. Sí, señor. Pero ya está. Hay que dejar que las cosas fluyan y que cada uno sea como le dé la gana. No estoy defendiendo una posición personal. Lo que quiero transmitiros es que yo, si me encuentro a una persona con barba colgando hasta aquí, con pelos… Y para mí, me parecerá un hombre. Pero lo que quiero transmitir es que en determinados ámbitos de la sociedad, cada vez más grande, hay gente que ahí no ve un hombre. Pero es que no es que no quiera verlo porque se le construye. Es que no lo ve. Pues mira, yo tampoco lo veo. Esto no es una taza. Es que eso lo tiene que ver. Es una botella de vino. Porque esto no está construido socialmente. Vaya, vaya, vaya. Bueno, como que no. ¿Quién lo ha hecho? Me tengo que ir a publicidad. Al final, al final, estamos reivindicando la ciencia política y el buen acerdo de Mariano Rajoy. Un plato es un plato y un vaso es un vaso. Policía, volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de paz y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al bar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Gelsan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, y un asunto que quiero tratar muy rápidamente antes de consumir los últimos minutos de estos intocables, hablando porque llevamos tiempo sin hacerlo y creo que hoy hay distintos elementos informativos que lo justifican, hablando de la guerra de Ucrania digo, pero antes quiero consumir unos minutos contándoles un tema que a lo mejor no lo habéis visto porque no me parece a mí, no me ha parecido que esté suficientemente bien reflejado hoy en lo que llaman los cursis la agenda setting, la agenda informativa. ¿Cuál es? Un efecto no calculado por el figura de la reforma que hizo del Código Penal en lo que tiene que ver con la malversación, con el alivio de penas de la malversación. Yo lo he leído, ponedme el pantallazo que lo tenemos por ahí, lo he leído en OK Diario esta mañana, a primera hora, pero bueno, creo que está reflejado en algunos otros medios, en la crónica de OK Diarios de Agustín de Grado, es una excelente crónica en la que, por condensarlo, lo que se dice es que Bruselas examina si la nueva malversación de Pedro Sánchez pone o pondría en peligro el destino de los fondos europeos. ¿Cuál es la fuente de esta zozobra y de esta preocupación? Unas declaraciones que ha hecho esta mañana el Comisario Europeo de Justicia, precisamente en ese sentido, y no hay que olvidar que en febrero, es decir, pasado mañana, tenemos pendiente la visita de una comisaria en este caso que es la que va a fiscalizar directamente la recepción, el uso de esos fondos y sobre todo si formalmente se están adecuando a derecho y a las exigencias de Bruselas, si se están destinando a lo que se tienen que destinar, si están llegando a quienes los necesitan o parte se está perdiendo por el camino, esto a lo mejor no se dice así de manera oficial, pero esto lo llevo yo diciendo desde hace meses porque conozco donde están situados algunos despachos muy lujosos en Madrid y algunos lobbies que se han creado a toda velocidad prácticamente en el último año, pues en la milla de oro, Alberto, y en algunos sitios más, como tú bien sabes, que se están dedicando a gestionar esos fondos y con políticos muy importantes, expolíticos más bien muy destacados, de gobiernos anteriores del PSOE, cuidado, y de gobiernos anteriores del PP, y como aquí ya he dado alguna vez algún nombre que están archipublicados, no lo voy a repetir, ¿tú crees, Alberto, que peligran los fondos europeos con esta cuestión? ¿Tú crees que esto es, no sé, porque esta mañana el comisario, no sé si les ha acojonado en Moncloa o... No, no creo que los fondos estén en cuestión, o sea, podrían estar en cuestión por no ser utilizados bien, que eso tendría mucho más sentido. Es que no sabemos cómo están, claro, cómo están siendo utilizados, porque tú hablas con los empresarios, dices, coño, pero si es que yo no veo concursos en el Boletín Obrero de la Comunidad Autónoma. No creo que por esto... Se tiene que contratar a las grandes... A las Big Four, claro. Es terrible. ¿Han dado amenaza con inspecciones de trabajo? No, no, pero por eso digo, y vamos, el propio gestor de empleo intentando contratar a última hora, cosas que ni siquiera cuadran, por eso quiero decir que no creo que por esto de los fondos europeos, cuando, vamos, la propia base de la letra, no pequeña, sino grande de los fondos europeos, dice otra cosa. Hombre, sí que es importante que es una forma, es lo más fuerte que Europa le puede decir a un país en estas circunstancias, hombre, esto, de la misma manera que ha dicho que lo de la selección lo ve bien, que cada uno, bueno, que lo ve bien, que cada país haga lo que le dé la gana, básicamente, ha venido a decir, en europeo, que es mucho más bonito, queda mucho más bonito y más caro decirlo así, pero, hombre, sobre la malversación, pues, hombre, ¿hasta dónde puede llegar Europa? Pues hasta ahí, hasta decir, hombre, es raro, tendremos que ver cómo esto afecta al resto de países, porque, claro, si hay una isla de Europa donde la gente puede ser corrupta, si es de un partido o de otro, pues, ahora es que es molesto. Voy a precisar un poco más, lo que ha dicho esta mañana el comisario de Justicia, que es un tal Didier Reinders, yo no tenía el gusto, durante un debate en la Eurocámara y tal sobre la situación del Estado de Derecho en España, maravilloso tema, la reforma aprobada por el PSOE, Podemos y sus socios de Esquerra y Bildu Tarras introduce cambios, distintos delitos, incluyendo malversación, que obligan a la comisión a analizar la reforma para comprobar su conformidad con la legislación de la Unión Europea, en especial en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. ¿Qué subyace? A lo un choricete o algunos choricetes políticos corruptos y total, como les va a salir gratis la malversación, pues estamos tirando el dinero. Con decirle a Europa, no, simplemente no os preocupéis que nadie se ha enriquecido. Ya está. De todas maneras, tengamos en cuenta que la modificación del delito de malversación, fijaos, qué tremendo, que lo que ha hecho es incrementar la penalización cuando la malversación es para lucro personal y en cambio la ha disminuido cuando es para otros fines, como por ejemplo montar un golpe de Estado en Cataluña. O sea, que si tú malversas el dinero para ir en contra del Estado, entonces el delito es menos grave que si es para que te lo lleves a tu bolsillo. O sea, es que es demencial. Sí, pero el asunto, Juan, creo que quería intervenir, el asunto es que ayer hablamos de ello, es hasta dónde, hasta qué punto se puede demostrar que, bueno, pues hay lucro personal y tal, ¿no? No sé quién me decía, ah, Carmen Tomás, que estabais sentada, me decía ayer, coño, pues si te hacen una investigación patrimonial y te lo has llevado, es que había voluntad de lucro personal. Digo, hombre, como que lo van a poner a su nombre, ¿no? En un depósito a la vista, no me fastidies. Eso es dificilísimo de demostrar. En Andalucía lo han hecho muy bien, ¿eh? O sea, 40 años de PRI, de Prisoe, en Andalucía es, oiga, ¿qué tiene usted su nombre? Yo no le tengo nada. Y su mujer, nada. Coño, todavía me acuerdo, no hace tantos años, que Manolo Chávez, cuando era presidente de la Junta, o ya no lo era, hizo una declaración de bienes de 56.000 euros, que son peanuts, nada. Claro. Porque estaba todo a nombre de... No, y a lo mejor, por aquello de la presunción de inocencia, a lo mejor solo tiene eso el pobrecito, ¿no? Pero, claro, cuando tú ves a Manuel Chávez, siempre en primera línea de playa, en un casoplón fantástico, ¿eh? En una de las playas más conocidas del litoral andaluz, un año tras otro, dice, no, es que es de su amigo el empresario. Ah, el que se lleva las adjudicaciones de los mantenimientos de los colegios de la Junta Andalucía. Ahí en la Barrosa y por ahí, ¿no? En una playa de esas chulas. ¿Vale? O sea, mire usted, es que hay muchas maneras, ¿no? Es decir, el coche es tuyo, lo pagas tú, pero lo uso yo. Entonces, cuida con estas cosas. No obstante, para tranquilidad de propios estaños, cuando el dinero europeo es jurisdicción europea y te juzga Europa y los tribunales europeos. Con lo cual, que se anden con cuidado, porque aquí pueden diluir lo que quieran, pero como los pillen allí, que acaban de cesar a la vicepresidenta del parlamento socialista por un tema de corrupción. Que llevaba 20 años o 15 años y que estaban implicados muchísimas personas y no se había enterado ni el tato. Y hablamos de eso hace un mes o cinco semanas, estaba aquí López Diegues, no sé quién más estaba, que tiene una gran experiencia en Bruselas y yo alguna tengo. Aquello es una cueva de ladrones, es la cueva de Alí Babá. No, no, qué coño. Y están implicados los de unos grupos, los de otros, porque como la gente sabe, las ascripciones allí son el Grupo Popular Europeo, el Grupo de los Socialistas, ALDE, que son los liberales, no por los partidos nacionales, y como están pringados, no digo todos, pero hay pringados, gente de todas partes, a nadie le interesa que eso salga a la luz. Es que en Bruselas es muy difícil, porque solamente con entrar y tropezarte con una silla, esa silla, esto es un dato real, cuesta 6.000 euros. Entonces, claro, es así. No me lo tengo que quitarle el cinturón. Cuando estás en un ambiente en el cual el dinero, digamos que fluye, en el mejor de los casos, es relativamente difícil. Fíjate que Europa es de los pocos sitios donde los lobbies se reconocen como lobbies, la actividad supuestamente está tasada, pero es que hay tanto. No está tasada porque los europeos, como sabes Alberto, no tienen obligación de informar solamente de las reuniones que tengan dentro, indoor del Parlamento Europeo, y de las que tienen fuera, salvo que sean asuntos relativos a, digamos, a sus atribuciones. Yo no sé si alguna vez un lobby oficial ha conseguido algo en una reunión oficial. Tengo mis dudas. Ah, no, en la puñetera vida de todos los bares y todos los restaurantes que hay alrededor. Al final se deja el libre albedrío del eurodiputado que dé cuenta de sus actividades y de si colisionan o no con lo que puede ser su desarrollo político. De cualquier manera está muy bien que vengan, que vigilen, que controlen y que supervisen. Eso nunca está de más. Nunca está de más. Y cualquier irregularidad pues tiene que tener sus consecuencias. Que tenga sus consecuencias. Vamos a cambiar de asunto y vamos a consumir ya los últimos minutos de los intocables. Saludando, bueno, le saludo ya a don Juan Solaeche que llevo unos minutos esperando y se lo agradezco muchísimo. Don Juan Solaeche, muy buenas noches. Muy buenas noches, Uriko. ¿Cómo estáis? Pues un placer el tenerte aquí. Te pido disculpas porque sé que llevabas unos minutos conectados. Conectado. Quiero hablar en el último tramo de este programa un poco de la guerra en Ucrania porque llevamos tiempo sin hacerlo y hoy merece la pena porque hay distintos elementos informativos que lo justifican. Primero, como nuestros espectadores sin duda ya saben, a estas horas de la noche, a primera hora de la mañana, pues había un accidente de helicóptero. Se ha reconocido oficialmente, al menos hasta donde yo he leído, hasta hace unas horas, que esto era un accidente y nada más que un accidente, era un hecho bélico en el que han perdido la vida el ministro ucraniano del interior, el viceministro y otra autoridad con la desgracia además de que ha caído... No, toda la cúpula. Toda la cúpula, efectivamente. Ha caído una guardería, han perdido la vida creo que dos críos. Mi información, la que tengo en la cabeza hasta hace unas horas, hasta que entré en este plató, era que había dos niños fallecidos y 16 personas muertas. Bueno, Zelensky, por otra parte, ha hablado hace un rato en Davos y luego está también Juan, te dejo muy abierto y los distintos temas te los pongo ya sobre la mesa porque no nos quedan muchos minutos, todo el asunto que tiene que ver con el envío de armas, de tanques en este caso a Ucrania. Esto estaba en el ojo del huracán de la polémica que se sustituyó hace unos días con la dimisión de la ministra de Defensa alemana y luego también con esa liberación de un paquete de ayuda militar que ha hecho hace unas horas Joe Biden y la administración norteamericana a Ucrania. ¿En qué punto estamos Juan? Mira, por referirnos primero al accidente de Monarskirsky, que parece que tiene nombre del señor de los anillos, que padeja. Bueno, esto ha sido un Super Puma H25 vendido por Francia en el 2018 en un paquete de ayudas financiado precisamente por toda la banca francesa para llevar adelante la venta de ese producto. Estos tuvieron un accidente, creo que fue en Suecia, y se pusieron muy en cuarentena este tipo de helicópteros, ¿no? Eso significa que, bueno, que Airbus es una gran industria y la verdad es que yo confío más en qué ha sido, y así parece ser que se está reivindicando, qué ha sido, no ha sido un ataque, como Zelensky ha intentado hacer en el foro de Davos, comunicando de que no hay ningún accidente extraño en las guerras. No, las imágenes que nos aparecen no ha sido obra de un misil, puesto que no ha estallado, está todo el helicóptero completo. Y tal vez se debe a la niebla y a los edificios que no están señalizados, y como tienen que volar muy bajo para evitar los radares rusos, bueno, pues esto ha dado lugar a la accidente. Desgraciadamente ha sido, creo que por confirmar al 99% que ha sido un accidente. Es verdad que está descabezado toda la cúpula de interior. Todas las relaciones que se tenían con el grupo, con la OTAN, se han visto muy mermadas en el tema de contactos y tal, pero bueno, en fin, imagino que se superará con carácter inmediato. Sí me gustaría, porque hoy he subido yo a mis redes, una información que Kissinger, que hoy ha intervinido también en el foro de Davos con 99 años, creo, vamos, para mí es el mayor gurú de las relaciones internacionales. Kissinger ratifica que esto tiene que haber un acuerdo de paz, concesión de territorios, cosa que no le gusta escuchar al presidente Zelensky, por nada del mundo, y que ya en el 2014 Kissinger decía que Ucrania siempre ha participado en las grandes guerras con Rusia. Intentar dividir Ucrania de Rusia es un error de la OTAN, lo dice el propio Kissinger en el 2014 y lo acaba de reiterar en el foro de Davos. Pues entonces ya sabemos, Juan, cuál va a ser la conclusión de esta guerra. Pero es que Kissinger lo dijo a los dos, tres meses, señores, o sea, no insistan. Esto va a ser el Dnieper porque el Dnieper necesita el agua para Crimea. Entonces, Rusia no va a dar un paso atrás porque no puede perder Crimea. Entonces, lo tienen muy claro, acaban de conquistar Soledad. Soledad es una posición pequeña, estratégica, porque además tiene las minas de sal, las minas más importantes. Entonces, hasta ahí la acaban de conquistar con miles y miles de muertes por ambos vatos. Pero al final, Rusia, a través del grupo Wagner, ha conseguido la conquista y están haciendo retroceder a la fuerza de Ucrania. Ucrania es verdad que ahora está contando con satélites que le dan la información directamente que no tenía al principio de la guerra. Pero también Rusia está haciendo un llamado a todas las empresas privadas de que pueden tener problemas. No olvidemos que Rusia también tiene sus satélites de guerra en el espacio y pueden interferir y pueden causar unos problemas importantes económicos a las empresas privadas. Entonces, a día de hoy, Rusia mantiene el Dnieper, todo lo que es el río. Lo hemos dicho varias veces en tu programa. No puede perder la zona del río, esa zona que abastece todo el agua dulce para Crimea. Y por lo tanto, pues se mantienen las posiciones. Intenta Ucrania, en la medida de lo posible, traspasar el Dnieper, pero va a ser, yo creo que va a ser muy imposible, a pesar de las ayudas que estén mandando todos los países en la OTAN. Claro, porque eso es lo que quería preguntarte, Juan. Este envío, estas ayudas militares que se siguen produciendo a Ucrania, que se están incrementando, ¿no? Los tanques estos famosos alemanes, la ayuda que hoy ha liberado la administración norteamericana. ¿Esto va a ayudar a que la guerra sea más corta o a que la guerra se prolongue ad eternum? ¿Qué es lo que parece? Recuerda que lo dijimos en tu programa que Estados Unidos hace unas inversiones alrededor de 625.000 millones de dólares al año. Y las inversiones que está haciendo en Ucrania, pues alrededor no suman los 50.000 millones de dólares. Comprenderás que con 50.000 millones de dólares frente a los 725.000 millones de dólares que le cuesta tener actualizado el ejército a los Estados Unidos, son pinos. Es una inversión ridícula. Por lo tanto, todo lo que está invirtiendo Estados Unidos, con todo lo que está obteniendo por las fuertes inversiones que los países OTAN deben de actualizarse en este momento coyuntural, para Estados Unidos sigue siendo un gran negocio. Ahora bien, el problema no es que yo a ti te deposito o te nutra de un armamento de última generación, que no es, además, armamento de última generación. Son casi los desechos, porque los materiales bélicos también quedan obsoletos. El problema luego está en la adaptación. Yo no te puedo dar a ti un misil de vanguardia cuando luego no lo sabes utilizar. Ese es el gran problema que tiene Ucrania. Entonces, también lo que decía Alemania, hombre, hablar de los M48 transformados como Remolque, etcétera. En fin, los M48 eran de la guerra de Corea, post-Corea. O sea, fíjate qué tipo de material se le está entregando a Ucrania. No se le están entregando los Abrams, no se le están entregando los Leopard, en fin. Es decir, estamos todos con la boca chica. Yo, para mí, el índice que hay que seguir es a Henry Kissinger, que es el hombre que realmente tiene una visión global, tiene los contactos internacionales precisos al máximo nivel. Y él sigue reiterando, desde el tercer mes de la guerra de Ucrania y Rusia, que esto no termina sino con una cesión territorial por parte de Ucrania, si es que quiere seguir existiendo como Ucrania independiente. Pues que termine ya de una puñetera vez, Juan, porque está costando cientos, miles de vidas y porque, además, nos está poniendo el precio de la energía por las nubes, pues claro, no se lo compramos a Putin, pero se lo estamos comprando a los americanos al triple de su valor. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no olvidemos que España en el 2022 hemos incrementado un 45% las importaciones de petróleo ruso. Es decir, que aquí todo el mundo por detrás está jugando. Aquí todo el mundo pilla, con perdón de la vulgaridad. Exactamente. Pero bien, cierto y verdad, como bien señalas, que el gran negocio lo está haciendo los Estados Unidos. Lo están haciendo porque estamos comprando ese gas licuado que viene a tres veces su valor. En fin, que es un gran negocio en todos los sentidos. Armamento, energía, etcétera, para los Estados Unidos, esta guerra de Rusia. Don Juan Solaeche, que como siempre es un placer, amigo, tenerte y que nos des estas lecciones magistrales de geopolítica y, en este caso, esta noche, acerca de la situación, del tiempo real de la guerra en Ucrania. Cuídate mucho y te envío un abrazo. A ti siempre, Rodrigo, igualmente. Gracias. Un abrazo, Juan Solaeche. Alberto Sotillos, ¿qué impresión tienes? Es negativa, ¿no? Y triste. Esperábamos que aguantara y que recuperara y que fuera suficientemente rápido Ucrania y parece que se estanca. Cuando se estanca algo, efectivamente, quienes más ganan son los que suministran. Y como los que suministran son muy claros y muy evidentes, pero me sorprende porque nos jugamos demasiado. O sea, estancar esa guerra es dejar abierto. Tengo una cosa positiva para Estados Unidos y para el resto. Que si las guerras están caídas, están caídas. Es decir, si se acaba esa guerra, temíamos. ¿Y qué pasará en Finlandia? ¿Y qué pasará en Letonia? Joder, macho. Igual... Si es un consuelo eso. No, no digo que es un consuelo. Digo que igual las mentes pensantes que nos utilizan y de verdad nos manejan, que no tienen nada que ver con los ministerios de aquí y de allá, pues igual han pensado que la mejor solución era, bueno, pues si entretenemos a Putin mucho más tiempo, se queda ahí entretenido mucho más tiempo. No sé. No quiero incurrir. No quiero cubrir de... Patético, tópico, propio de la izquierda de los 60 y de tal. ¿Las guerras y esta también tienen entonces una motivación fundamentalmente económica? Sí, claro. ¿Sí? ¿Todas? ¿Solo? No sé si... Solo, pero desde luego no veo a esta guerra más motivación que la economía. Yo sí. Sí, hombre, el expansionismo de Putin, la vuelta a la Gran Rusia... ¿Qué es eso? El anexionarte los territorios, como decía Solaeche... ¿Y eso qué es? El no querer tener a la OTAN en tu frontera. Hay muchos elementos. Lo de tener a la OTAN en la frontera, quiere decir, con misiles que vuelan alrededor del mundo en 30 segundos, lo de tener a la OTAN en tu frontera... Pero esto lo ha aducido siempre Putin, que consideraba como una amenaza para la seguridad nacional y esa fue una de las justificaciones del inicio de la guerra. Sí, sí, no, pero si caso es un listo, puedes inventar lo que quieras. Bueno, los argumentos... Yo me refiero a los argumentos que Rusia ha dado para invadir Ucrania. Si lo van a decir, esto es una cuestión de dinero, eso no faltaría. Por eso. Y probablemente hay algo más, porque es verdad que a los seres humanos no nos mueve solamente el dinero. Y a los pueblos no les mueve solamente el dinero. Yo aquí estoy de acuerdo con nada. También está la ambición, está el afán de poder, el poder, el querer proteger lo tuyo. Sí, por encima de mí no está el poder, porque claro, es que mucha gente tiene que dinero es poder. El poder, la ambición. Y yo el peligro que veo en esta guerra no es que, bueno, si las cosas se quedan como están, muy mal. Pero es que el peligro es que den un paso más allá y que se produzca una tercera guerra mundial. Por eso no le quieren dar a Ucrania otro tipo de armas, porque también Rusia amenaza. Rusia amenaza a Occidente y les dice, oye, como traspaséis esta línea, voy a por vosotros. Es que es una situación muy peligrosa. Lo que es evidente es que, dicen los analistas, y no solamente necesariamente prorrusos, que Rusia hasta ahora no había utilizado ni la mitad de su potencial militar y que lo está empezando a hacer. Algunos dicen mal bien que ha utilizado todo lo que tenían. Yo creo que eso... Es que hay mucha propaganda. La principal guerra a día de hoy es justo la desinformación. Respecto al superpuma que ha caído, pues a mí basta que todo el mundo esté de acuerdo, aunque efectivamente que es la niebla y tal, para que yo piense en lo contrario. Qué coincidencia, ¿verdad? O sea, basta... O sea, que yo he visto muchas películas. Lo que está en un guión es que antes lo ha imaginado alguien. Entonces, pues yo... A ver, ¿el ministro del Interior le estorbaba a Zelensky? ¿Más que a Putin? ¿O más a Putin que a Zelensky? Es que no sabemos. O sea, yo tiendo a pensar que en tiempos de guerra el peor fuego es el amigo. Como la política, igual. No, no, no. Pero si hacemos conciencia crítica a la ciudadanía, es decir, oiga, no se crea usted lo que aparece en la televisión sin darle un par de vueltas, ¿no? Que es un poco lo que nos mantiene vivos en una democracia liberal tan acosada por los medios dominados por este gobierno. Bueno, bueno. Y después, si Kising ha dicho esto... Nos manipulan muchísimo. Si Kising ha dicho esto, esto es lo que será. Porque hablando de lobbies, hablamos de Kisinger. Claro. No se crea nada de lo que sale por la tele, oiga, que nos están viendo por la tele. Bueno, yo haré como aquel viejo profesor que decía todos los días... No, porque nosotros estamos opinando. Claro. Y de lo que hablamos es de la información que nos cuentan. Y de la que no nos cuentan. Aquel viejo profesor decía todos los días, damas, caballeros, les voy a manipular durante esta hora de clase. Defiéndanse. Claro. Y no lo que vean por televisión, como era aquello, no te creas, hijo mío, no te creas nada de lo que oigas y solo la mitad de lo que veas, ¿no? Porque en nuestro sentido... Claro, o sea, realmente hay que tener esa conciencia crítica. Entonces, en una guerra, pues como bien se decía hace un minuto, la desinformación es una herramienta más tan importante como el misil, el tanque o el soldado. La guerra de la propaganda es que es clave. Esto que dicen habitualmente o tradicionalmente de que la primera víctima en las guerras es la verdad. Qué frases tan bonitas, ¿verdad? Sí. Pero para eso tiene que haber una verdad antes de la guerra. Pero yo siempre, como en política, yo siempre digo, ¿qué verdad, la suya o la mía? Por eso digo. La verdad es que las guerras mueren personas, a un lado y a otro lado de la frontera. Eso es lo único que realmente me... Siempre las mismas, además. Con esto de Ucrania... Sí, el humilde. Lo que estoy haciendo es intentar encontrar información de... ¿De medios alternativos? No, no. De antes del 2014. Hombre, hay muchas, ¿no? Sí, claro, claro. Pero bueno, hay que buscarla y hay que analizarla y hay que estudiarla. Y de verdad que llama la atención porque el problema estaba ahí, el problema estaba ahí, en el 2014, en el 2013 y hay algunos análisis hechos por, bueno, pues por analistas muy prestigiosos internacionales que cuentan precisamente como tanto los prorrusos como los ucranianos, como los ucranianos, manipulaban y que, por ejemplo, se infiltraban en manifestaciones, hacían actos violentos para exacerbar al... Cuidado con eso que entramos en la fase más complicada de lo que decía Juan. No te creas nada, eso lleva a creerse algunas conspiraciones y algunas teorías conspiratorias que hay que tener mucho cuidado. No, es simplemente... No te creas nada, hay un salto muy corto a mí. Es la burda inteligencia, hombre. Pero eso estaba escrito entonces, no ahora. Sí, 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 pero fíjate, es que no quiero abrir melones, pero si nos vamos a la guerra civil española... Me queda un minuto. ¿Quién dio el primer golpe de Estado? ¿Quién se infiltró? Todavía no hemos resuelto eso. Tú lo que quieres es liarme, porque me queda un minuto y medio para que yo te diga... No sé, yo lo que creo es que hubo dos golpes de Estado en 1934, en octubre, en Asturias y Cataluña y después a partir de ahí... Y una selección en el 36 que robó el Frente Popular... Pero lo que tiene que quedar claro es que Rusia ha invadido Ucrania y que eso no lo tenía que haber hecho. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Hay gente que te lo discute porque te dice que Rusia no ha invadido nada, sino que ha recuperado o ha entrado en un territorio que nunca dejó de ser suyo. Porque Zelensky en 2014, no digo lo que dicen algunos, Zelensky en 2014 lo que hizo fue dar un golpe de Estado y tal. ¿Lo ves como está dando la razón al final? No, los problemas políticos no se deben resolver a base de guerras y a base de invasiones. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero tampoco va a ser a matar prorrusos en suelo ucraniano con guerra de guerrillas. Yo llegué a ver barbaridades en redes como que los cadáveres, en este caso de la parte ucraniana, eran maniquíes y que la sangre no era real y tal. Hemos leído una cantidad de chorradas en redes sociales. Es difícil. ¿Sabes lo malo de este momento? Bueno, que yo creo que en general no solamente que puedas decir cualquier chorrada, sino que hay gente dispuesta a quererse cualquier chorrada. Eso es que es peligroso. Hay 10 idiotas deba, perdón, debajo, no que te discuten, que te dan la razón. Incluso los días que utilizas la heroína dices, hoy voy a decir una tontería, o me voy a poner irónico. Hay gente que te toma en serio, ¿qué verdad dice usted qué razón tiene? En Estados Unidos hay 40.000 miembros de la iglesia de los Jedi. Pero bueno, eso es real. No, no, eso es real. ¿Para vamos a poner en duda a los Jedi? No, 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 no. No, claro, es que si vamos a poner en duda a las cosas obvias, pues claro. Quiero decir que, puestos a tal, oye, pues... Oye, una gente con poderes que va a venir un salvador. La luz. Se parece mucho a todas nosotras. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Les dejo, ahora despido a mis invitados como merecen, les dejo con el mejor cine. Tres semanas a Daytona. Bueno, esto va de un chofer, esta no la he visto, la voy a ver luego cuando llegue. Esto va de un chofer privado, un tal Chuck Weber, que quiere conducir con los mejores pilotos, aunque la suerte no le sonríe. Cuando una última oportunidad aparece ante sus ojos, tendrá que arreglar primero las cosas con su hijo. Bueno, no sé qué decirles. Yo la vería, y yo la vería, me resulta curioso el argumento. Hagan ustedes lo mismo. Alberto Sotillos, muchísimas gracias. Ana Velasco, muchas gracias. Juan Jara, muchísimas gracias. Y gracias también a todos ustedes. Mañana será jueves 19 de enero. Ya hemos cepillado prácticamente el mes de enero. Seguirá haciendo frío y habrá más noticias. Cuídense y mañana nos vemos. Cuídense y mañana nos vemos.